miren así se ve el agua de los peces después de que les da uno de comer ahora tenemos que cambiar el agua porque si no ya ni se miran bueno pues ya le sacamos todo el agua al acuario con mucho cuidado para no pasarnos a traer a los peces porque eso sí a cada rato se atraviesan por donde está el chifón y son succionados ahorita andan por aquí vamos a ponerles aquí se ven aquí se ven a los peces y ahora les vamos a poner agua limpia del estanque ya les cambiamos el agua que está contaminada con su comida ahora les vamos a poner agua del estanque así es como les estoy dando yo de comer les doy una vez al día por la tarde les dejo toda la noche y al día siguiente les cambio el agua les estoy cambiando más o menos él pues como el 85 90% del agua en las que las tengo y ahí siguen